Mi alma se niega a sentirse satisfecha Siempre ha sido un misterio para mi Solamente esta loca carrera hacia las riquezas Debe cesar Debe cesar No es cuestión de inteligencia sino de corazón No quisiera vivir en este mundo si no logras en un mundo unido Aquí no hay lugar para el odio de razón A hip hop project with indefinite end A hip hop project with indefinite end Música 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 ¡Suscríbete al canal!